Debido a la lista de suspendidos del programa Familias en Acción, se hace un llamado desde la oficina encargada a quienes no han recibido este incentivo para que se acerquen a realizar la verificación correspondiente, para poder determinar las causas y poder reactivarlos al programa. Darle un llamado a todas las titulares del programa, que se acerquen a la oficina porque es que tenemos una lista bastante larga de suspendidos, de pagos anteriores que no ha sido posible localizarlos, entonces que se acerquen a ver qué es la inconsistencia o por qué están suspendidos. Igualmente en este nuevo pago, el segundo pago del 2019, llegó afortunadamente un listado de siete personas suspendidas, entonces también para que se acerquen y mirar a ver cómo se puede levantar esta suspensión, porque si la persona está suspendida no les vuelve a llegar el incentivo hasta que no se levante la suspensión. De igual manera, se informa a los titulares que ya pueden acercarse a realizar la respectiva actualización de los datos de los menores para evitar posibles inconvenientes. Y recordarles a todas las titulares del programa que ya estamos en el mes de mayo, que ya vamos a iniciar con la actualización escolar, entonces ya se deben ir acercando a la oficina a ver si sus hijos no se encuentran focalizados en el sistema con una institución educativa, para que ellas pidan el respectivo certificación y la traigan para poder hacer esta actualización y que sus hijos sigan recibiendo el incentivo de educación. Esas son las novedades que se dan desde la oficina de familias en acción para quienes se encuentran suspendidos del programa y para quienes deseen acercarse a realizar la actualización pertinente.